Amigos, muy buenas noches. Los saluda Jaime Bailis, aquí de Pega Televisión en Miami y ustedes en Perú. Y me acaba de llegar la última encuesta, calientita. Aquí está, aquí la tengo. Atención, Keiko 44, Castillo 34. Ah no, era la talla del pantalón. Qué gracioso, pise el palito. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Toda una leyenda de la televisión peruana. Una de las viejas glorias de la pantalla de plata. Alguien que ya está en sus cuarteles de invierno, con ustedes, desde Jurassic Park. Fracasado. ¿Qué pasó? Ahí está. Volvemos a las grandes ligas, mi hermano. Ricardo volvió. Un, dos, tres, un jam de izquierda. Estoy como cañón. Me cansé. Un quiropráctico, ambulancia, por favor. Por favor, para tu carro improvisado. Eso es lo que eres, Jaime. Estás hablando de Ricardo Belmonte Cacchinelli. Y no soy ninguna leyenda. Yo no estoy en la televisión porque no quiero, mi hermano. Porque para que sepas, me llamaron para animar Esto es Guerra. Para que anime mi mamá cocina. Querían que haga el artista del año. Que conduzca Yo Soy. Es más, entérate que estás sentado ahí porque yo rechacé ese lugar. Porque los de Megatv me dijeron, Ricardo, Ricardo, queremos que tú estés en ese lugar, Jaime. Y lo que no sabes es que ya estoy con un pie en el premierato, mi hermano. Peter ya me confirmó que yo seré el primer ministro. Una pastilla, Jaime. Una pastilla para levantar la moral. Después de cinco minutos de emoción viene la hinchazón. Bueno, mi hermano, una pastillita más. Una pastilla más, hermano. Un día sin sol es de noche. Pepe, pero por favor, llamen al loquero, por Dios. Ricardo, una pregunta. ¿Estás bien de la cabeza? ¿Estás bien de la azotea? ¿Cómo vas a ser primer ministro tú, pues, Ricardo? Tú, premier. El loco, Antáguro, ministro de Defensa. ¿Qué pasó con Peter? ¿Qué va a formar? ¿Un gabinete o va a inaugurar un manicomio? Hermano, estamos como cañón. Mira, ¿sabes qué, Jaime? Estás hablando de pura envidia, hermano. Sé que en los últimos días he sido el protagonista de la noticia. Para que vean lo importante que soy, que mis declaraciones, hago apacado, escucha, a la uchulú y al yamuco. Pero, Jaime, antes de seguir, quiero dejarte una pastilla para levantar la moral. Camarón que se duerme, termina en chupé. Bueno, esta uchulada significa que si me duermo, los enemigos querrán que termine mal. Porque el que quiere es celeste, que mezcle azul con blanco. ¡Qué profundidad! Pero, Ricardo, ¿por qué te comparas con un camarón? Es lógico, pues, Jaime, porque el camarón es rojo y yo soy el colorado, el hermano. Pero, Ricardo, ¿qué piensas hacer como premier? A ver, dime, ¿qué harás contra la delincuencia, contra los malos venezolanos, a los cuales has criticado hace mucho, todo el tiempo? Mira, Jaime, solo una pepita para que te quedes boquiabierto, mi hermano. Voy a levantar un muro en gamarra y pondré ahí, prohibida la venta de arepas, bombita de coco y tizana. Solo se venderá chicha morada, cachanga y upita. Dime, ¿a quién más se le puede ocurrir esto? Una genialidad, mi hermano. A nadie, pues, hermano. Mira, ahí te va una pastilla más para levantar la moral. ¿Pastilla? Pastilla para levantar la moral. Ahí está. A quien madruga lo asaltan primero. Y más, tengo otra pastilla, ¿una pastilla más? Una pastilla más, una pastilla más para levantar, para levantar, para levantar. Es una pastilla para levantar lo que ya no se levanta. Aquí está tu pastilla, Ricardo, tu viagra. Oye, conchoto, ¿estás insinuando que no me veo con parodi? Mira, Jaime, para tu información, aquí donde me ves, la dejo escargada, la dejo cojas a todas. Sin el guanarpo macho de la milenaria. Pero, Ricardo, ¿qué es lo primero que vas a hacer cuando seas premier de Peter Kastel? Dime. Mira, Jaimito. Mira, Jaimito. Jaime, haría algo que nadie haría. Haríamos historia, mi hermano. Recuperar RBC y hacer una televisión como la que el Perú se merece. No la basura que hay ahora. Volvería a mi programa Habla del Pueblo. Ahí está. Volvería Habla del Pueblo recargado a mi hermano en la mañana, en la tarde y en la noche. Y quizá de madrugada, si ustedes lo piden, volvería a Willy Norbregoso. Se abren los asilos. Mi amor, volvería porque ustedes me reclaman, porque ustedes quieren que Ricardo vuelva. Que vuelva Ricardo, pero que no devuelva. Bueno, una pastilla más antes de seguir. Agua que no ha de beber, jala la cadena. ¿Qué te parece, mi hermano? Pastillas profundas. Una pastilla más. ¿Una pastillita? Una pastilla más. Hay dos cosas que detesto en esta vida. El racismo y el negro bambón que vende tamales en la esquina de mi casa. Mi hermano, son pastillas profundas. Seguimos. Ricardo, ¿qué opina de Keiko? Bueno, mi hermano, no sé cómo decirlo. Keiko, Keiko es que lo sepa el país. También me llamó. Quería que sea su primer vicepresidente. Pero me negué con la China ni a la Cochinchina. Pero Ricardo, tú fracasaste políticamente en las últimas elecciones municipales. Solo el 4% votó por ti. Ni los revesistas votaron por ti. Pero Jaime, ¿no te enteraste de lo que pasó? No. ¿Qué pasó, Ricardo? La oposición, mi hermano, secuestró a todos mis votantes. Los encerraron en sus casas. Le metieron llave y candado a todos mis espartanos. Por eso perdí, mi hermano. Hasta Leónidas no pudo votar. Recuerda que en mi último mitin metí 100.000 almas, mi hermano. ¿100.000 almas? Pero ¿dónde fue ese mitin? ¿En el hipódromo? ¿En el campo de Marte o en el jockey? No, fue un cementerio. Pero Ricardo Castillo es la izquierda radical. Va a cerrar los canales, a expropiar las empresas. No va a querer dejar el poder. Adiós libertad, es el terror. Por Dios. ¿Sabes qué cosa, Jaime? ¿Sabes qué, Jaime? Te me caiste. Él, Peter, es un demócrata. Kennedy, Roosevelt, quedan como pirañas a su lado. Mira, Jaime, una pastillita más para levantar la moral. Una vez una gallina puso muchos huevos, pero no nacían los pollitos. Habían pasado más de 21 días. Esos que hacen pío pío. La gallina, preocupada, bastante preocupada, dejó un poquito de migraña, empezó a romper los huevos. Y todos los huevos estaban vacíos. La gallina dijo, este gallo desgraciado está usando condón. ¿Y por qué te digo eso, mi hermano? Porque la Revolución Francesa no tiene nada que ver con la caída del Imperio Romano. Porque cuando cayó el Imperio Romano, Monique Pardo estaba dando un concierto y estaba cantando caramelo, mientras que la Tigresa del Oriente festejaba su boda de oro de artista en la boda de Canaán. Y todos sus acontecimientos los transmitió RBC Televisión. Bueno, bueno, Ricardo, mejor vamos terminando porque esto ya me está dando miedo. Y de verdad, no quiero ni imaginarme, si gana Castillo, ¿cómo será este gabinete? ¿Será una locura? Antes de que me cortes, mi hermano, porque he llegado a la conclusión que eres un envidioso, Jaime. Te corroe la envidia. Estás verde como una palta. Va otra pastilla para levantar la moral. Amigos, más vale pájaro en mano que en nueve meses un enano. Y tenemos más pastillas para levantar la moral, mi hermano, aquí en RBC. Eso, estamos. Amigos, de hermano a hermano, démonos la mano. Ahora somos un trinomio. ¿A dónde me llevan? Al manicomio. Gracias, Ricardo. Y a los loqueros también. Bueno, continuamos con el programa y el próximo sábado seguimos conspirando. ¡Gracias! ¡Gracias!